DRAGON BALL SUPER Sé que es el momento de probar Ser más fuerte que los dioses Sin temor nuestra batalla al fin Hoy nos hará más fuertes con cada rival Sobre un mundo que ahora cambiará Pronto secarán todas las lágrimas Nuestro bravo corazón será Quien romperá las murallas de la oscuridad Cantaremos la canción de los héroes